¡Hola! Estoy en las Fallas de Valencia y aquí no cabe ni un alfiler. Usamos la expresión no caber ni un alfiler para decir que en un lugar hay mucha, mucha gente. ¿Cómo decís que hay mucha gente en tu lengua? ¿Tenéis alguna expresión similar? Puedes compartirlo más abajo en los comentarios. Si quieres ver una mascletá de las Fallas de Valencia, pincha aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!